Cuando piensas que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas puedes recurrir Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza entre en tu corazón Vuela, vuela con tu imaginación Si andas buscando un lugar En donde el cielo se une con el mar Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela con tu imaginación Vuela, vuela con tu imaginación Vuela, vuela Vuela, vuela con tu imaginación Verás que todo es posible Vuela, vuela con tu imaginación Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás, un mundo nuevo, solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hace falta equipaje, vuela, vuela Nadie controla tu imagen, vuela, vuela Verás que todo es posible, vuela, vuela Despierta tu mente, vuela, vuela No te hace falta equipaje, vuela, vuela Nadie controla tu imagen No te hace falta equipaje, vuela, 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 vuela